Bueno, pues sí, recordemos también que están las peticiones de aumento salarial por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos Universitarios, así es que también está haciendo un exhorto el mismo rector, ¿no?, para esto de los incrementos y sobre todo, pues, para que continúen ciertos programas sociales. Y hablando de programas sociales que se desarrollan en la máxima casa de estudios aquí en el estado, tiene que ver con la feria de servicios de salud que se ofreció el sábado pasado, precisamente, a los habitantes de lo que son Valle de Puebla, Ángeles de Puebla, unas zonas altamente golpeadas por la crisis económica, la marginación, la inseguridad y la falta de servicios. Así es que hasta allá se abocaron, más de 900 personas estuvieron allí presentes, alumnos también llevaron a sus respectivas mascotas, los vecinos que viven en esos lugares, recordemos que son zonas muy golpeadas también por la riqueza, bueno, todo tipo de carencia de servicios de salud. Vamos a ver y escuchar qué fue lo que se vivió en Ángeles de Puebla el sábado pasado. Muy bien, qué bueno que hacen todo esto para toda esta gente que tanto necesitamos, porque a veces no tenemos las posibilidades y estoy muy contenta y a gusto. En una amplia jornada de servicios, la Universidad Autónoma Baja California cumplió este sábado con unos objetivos fundamentales, además de lo académico, que es regresar a la comunidad todo el esfuerzo que hace para que la máxima casa de estudios continúe funcionando en el estado. Es una jornada como muchas que realiza la universidad para cumplir con una de sus grandes responsabilidades, que es apoyar el desarrollo social comunitario. En esta ocasión nos hemos dado cita siete unidades académicas, las facultades de medicina, odontología, enfermería, deportes, derecho, el Instituto de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Humanas para ofertar un conjunto de servicios profesionales, orientación especializada y un conjunto de acciones preventivas en muchos ámbitos en apoyo de esta comunidad de Los Ángeles de Puebla. Es el compromiso social de la universidad responsable hacia su comunidad, que está deseosa de que le atiendan desde su mismo entorno. La universidad viene realizando muchas acciones de esta naturaleza, las hemos realizado ya en San Quintín, en Mexicali, en Tijuana y con ello creo que cumplimos con esa gran responsabilidad que tenemos como institución. La educación superior de carácter público solamente tiene sentido si nuestros estudiantes logran regresarle a la sociedad lo que la sociedad les ha dado. Este es un evento de reciprocidad universitaria en donde le regresamos a la sociedad lo que ha invertido en nosotros y estudiantes que han recibido esos beneficios tienen la oportunidad de devolverle también a la sociedad a grupos que no han recibido la misma oportunidad que ellos. Pese a la crisis económica, el rector universitario Juan Manuel Losegueda dijo que la UAB se seguirá siendo comunitaria y sobre todo prestando este tipo de servicios de carácter social. La universidad siempre ha impulsado este tipo de acciones y lo seguiremos haciendo en 2016, en 2017 y en los años venideros porque esta es una de las funciones fundamentales de la universidad. Hoy en México tenemos una situación de pobreza enorme. México es un país que tiene alrededor de 55 millones de pobres. De estos, 11.4 millones son gente con pobreza extrema. Y entonces la labor de responsabilidad social de la universidad implica atender, llevarle servicios a toda esa gente que por razones diversas no ha recibido los beneficios directos de la educación superior. Asistentes a dicho evento manifestaron su beneplácito por este tipo de servicios. ¿Por qué no solo le resuelven económicamente lo que ellos no podrían pagar, sino porque acuden a su propio entorno social? Vine a ser mi papá Nicolau. ¿Y el resultado se lo entrega? ¿No hay miedo? No, me van a hablar. Oiga, ¿y cómo la ve que se den esos servicios en las colonias? No, pues está bien. Está bien para donde uno, en otras partes, yendo. Oiga, ¿y usted qué servicio viene? Pues ya me chequé el diabetes y la presión y voy a entrar a consulta y voy a meter a mis niños a orientarlos. Y aparte, ¿los tiene todos juntitos y se ahorra un dinerito? Pues sí, sí, porque está muy canijo para gastar tan buena consulta. ¿Qué servicios viene a solicitar aparte de eso? Mochilas para niños y cobija. Y el médico. ¿Qué tipo de servicio médico? O que me tomen la presión o el chequeo para diabetes. Pues el dental. Oye, ¿y qué te parece que se den esos servicios en las colonias? Muy bien, de mucha ayuda para todos. El coordinador de vinculación universitaria, Miguel Ángel Martínez Romero, habló respecto de los servicios que se prestaron a los más de mil asistentes, vecinos de diferentes fraccionamientos aledaños, ángeles de Puebla. La facultad de medicina, pues como lo venimos comentando, trae consulta general, trae detección de enfermedades como VIH, como sífilis, como hepatitis, detección de cáncer, oportuna de cáncer. Enfermería también trae detección de cáncer de mama, algunos talleres sobre nutrición. El Instituto de Investigación y Ciencias de Veterinarias trae todo lo que es desparasitación, educación para prevenir la riqueza y vacuna antirrábica. La facultad de Derecho trae un bufete jurídico aquí para asesoría y tiene unas pláticas para derechos de la niñez y derechos de los adultos. La facultad de Ciencias Humanas trae talleres sobre adicciones. Y bueno, y facultad de deportes trae lo que es la activación física y deportes. La verdad es que estamos muy contentos porque iba a empezar a las 8 de la mañana y desde las 7 y media ya había gente aquí esperando. Algunos exfuncionarios, como el caso del exdelegado Ernesto Zúñiga de González Ortega, hablaron respecto a lo que es la organización comunitaria de parte y de mano con la Universidad Autónoma de Baja California. El trabajo comunitario es algo que lo aprendimos en la UABC y hemos estado en otros clubes de servicio, entonces pues es una gran oportunidad estar cerca de la ciudadanía, ¿verdad? También participaron directamente unos 150 alumnos y los respectivos directores de las unidades académicas, como el caso de Adolfo Soto, director de la Facultad de Ciencias Humanas. Esto es parte de la responsabilidad social de la UABC, son las brigadas universitadas que se han hecho desde hace bastante tiempo ya y en esta ocasión hemos sido incluidos desde la Facultad de Ciencias Humanas para la cuestión de la risoterapia, la prevención de la riqueziosis, también terapia familiar, estamos básicamente dando de simulación temprana para los niños y consulta psicopedagógica. ¿Y qué le parece para concluir esta macro jornada organizada por la Universidad Autónoma de California con un hermoso abrazo y sobre todo gratis? En contacto informa Rarujo Carreiro y Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.